Paterna da comienzo en 2018 con algunas pistas de lo que vendrá. ¿Qué le pedirán los vecinos de Paterna a este 2018? Como vecina de Paterna, ¿qué le pedirías a este 2018? Pues pediría zonas de aparcamiento y que mejoraran un poco el estado de las calles, que son bastante pésimas. Sobre todo la zona esta del centro, porque no hay sitio casi para aparcar. Tenemos este poco que encima está en un estado horrible y no hay casi nada, que al revés nos han quitado en vez de ponernos. Se han arreglado, dijéramos, las principales, pero hay otras que son más pequeñas que no las han dejado para más adelante, pero realmente necesitan más, incluso a veces, que las principales, que no Paterna solo son las calles principales, son todas. Yo, por ejemplo, que llevo un carro doble, muchas veces me tengo que bajar porque los coches se aparcan también mal, por culpa de que no hay plazas de aparcamiento, me toca ir por la carretera. Para mejorar, que de trabajo, porque mejorar, bueno, pues está bastante bien porque hay parques y hay muchas cosas y está bien. Lo que más me molesta es el olor a pipi y las cacas de los perros. Concienciando un poco a los dueños. Y luego aparcamientos. Si sales a la calle con algún sitio, pues no tienes ando a aparcar. Hombre, pues mira, si hubiera trabajo para la gente que hay mucha en paro, sería de agradecer, vamos. Hay mucho que mejorar el trabajo y todo eso, hay que mejorar los parquecitos y las cosas. Este parque que tenemos aquí, están ya las baldositas que son de esponja, pero están muy levantadas, sí, están muy... Y hay muchos parques que deberían de arreglarlo. Conozco esto porque vivo por aquí cerca y este está fatal. Bueno, arreglar los pisos primero. Creo que hace falta poquitos pisos y una mierda todo. Esto es el grupo de la Merced y esto es una pena porque aquí no limpian nada, ni hacen nada, ni nada, ni nada. Aquí está todo, todo el barrio está igual. Que dé más trabajo a la gente y que hay mucha gente para los pobres. Tenemos unas carnes buenas, pero no, las carnes no van mucho tampoco. El hombre ha hecho lo que ha podido, pero yo creo que este año que viene se va a espabilar un poco más. Un poco más de limpieza, quizás. Un poquito más, pero nada más. A mejorar este barrio un poquito, esta zona. ¿Vives por aquí? Viva ahí cerca. Y el tema de administración, de aislamiento, lo llevan un poquito lioso. Pero en general el pueblo sí que está bien y es muy grande. En Home TV le damos la bienvenida al 2018 con este especial Paterna Habla. Os deseamos un feliz año y esperamos que nos sigas acompañando. Suscríbete y sigue disfrutando de todo nuestro contenido. ¡Suscríbete y sigue disfrutando de todo nuestro contenido!